Todo muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les pasa? ¿Cómo les va? Todo bien. Bueno, la verdad que el tema que tenemos para hoy, charlábamos con Augusto, es atractivo, pero demasiado. Así que, contanos un poco sobre qué es el turismo de espeleología. Sí, mira, yo conocí... República Dominicana tiene muchas cuevas. Tiene más de 20 cavernas, 25 o 30 cavernas quizás, de las que más se conocen. Hay muchas que son subterráneas, bajo agua, incluso en la costa. Hay varias. Yo conocí una hace más de 22 años aproximadamente. Se llama la Cueva de José María. Y esta, digamos que lamentablemente, por un lado, no es explotada de manera turística, pero afortunadamente no lo es así, porque de acuerdo con los arqueólogos y espeleólogos que es entendidos en la materia, obviamente, tienen más pictografías que las cuevas de Altamira, las famosas cuevas de Altamira en España, que es una de las que tiene más pictografías en el mundo. Las pictografías, vamos a refrescar un poco, son las pinturas rupestres que hacían los aborígenes, los primeros habitantes de una región, de una tierra, en las cuevas mediante las cuales expresaban alguna acción, alguna anécdota del país o, perdón, de su tribu, de su entorno, o quizás también comunicar algo, ¿no? Todavía la escritura como tal no se había inventado. Entonces, esta cueva de José María, que tuve la oportunidad de visitar, se desciende por un hueco en el piso, es decir, porque sería el techo, ¿no?, de la caverna, y es como una pendiente de unos 30 metros aproximadamente, y ya llegas luego y se abre, digamos, lo que llaman la galería, donde hay una serie de pictografías impresionantes, donde tú puedes ver figuras de humanos, figuras animales o deidades de las que tenían los taínos en aquella época. Incluso predomina mucho el murciélago, obviamente por ser uno de los animales que más habitan en cavernas. Entonces, estos lo pintaban mucho en las paredes. Entonces, bueno, tenemos esta cueva en la República Dominicana. Sin embargo, hay otras cuevas de mucho interés turístico. Una de ellas, quizás las más famosas, es la Cueva de las Maravillas. Entonces, justamente creo que esa es la fotografía. Las Cuevas de las Maravillas también han sufrido, digamos, con el tiempo unas remodelaciones. Digo sufrido porque se le ha intervenido de alguna manera que para algunos no nos gusta, pues han colocado, digamos, cemento para las caminerías. Algo así hicieron también en algunas cuevas. Y no son muy de aquellos quienes quieren como tratar de que permanezca lo intacto, lo más original posible. Sin embargo, para que muchas personas que en esas fotografías se ven algunas visitando puedan tener la oportunidad de ver y apreciar este arte rupestre, pues es necesario. Lo que pasa es que en estas se pasaron y pusieron hasta un ascensor, pensando en las personas con discapacidad motora. Y bueno, hay una serie de pasajes súper interesantísimos. Y ahí hay tanto pictografías como petroglifos. Los petroglifos son aquellos que estallaban la piedra, ¿no? Javi, antes de que sigas, acabas de nombrar algo que a mí se me había cruzado por la cabeza. Y no lo iba a preguntar porque pensaba que iba a estar como medio desubicada la pregunta. Pero haciendo hincapié justamente en el turismo. Nosotros, bueno, hemos hablado muchas veces del turismo sustentable, el turismo sostenible. Acabas de nombrar de que en uno de estos lugares, que me parece que lo fundamental es no perder la esencia de lo que significa la cueva y su historia. Hay un ascensor pensando en personas con discapacidades. Esto ocurre mucho porque también puede ir, si bien puede ser pensado para que este tipo de personas claramente pueda disfrutar de esto que es algo increíble. Pero después pueden estar los ideadores de los lugares, los que vienen desde esas épocas o familiares de los mismos. Digamos que pretenden mantener la historia como estaba y no generar este tipo de recursos. No sé si se entiende lo que te pregunto, pero ¿cómo se maneja eso? Bueno, fíjate. Esta cueva, por ejemplo, es manejada por un patronato. ¿Ok? Y entonces en el patronato participan varias instituciones y personalidades, digamos, relevantes de la sociedad y dan su entender. Son personalidades que tienen igual conocimiento en el área y son consultadas. Incluso el Ministerio de Cultura tiene también por igual incidencia en el mismo, por lo que representa obviamente estas cuevas. En el momento en que se realizó esta intervención, hubo muchos debates, pero al final prevaleció el hecho de facilitar el acceso a personas, en este caso el ascensor, sin una intervención muy fuerte, porque al final se interviene. Pero sin una intervención en la que no se dañe el entorno o la esencia misma de las cuevas. Otra de las razones por las cuales se colocaron estas cabinerías, digamos, que van en la orilla de las paredes, de las galerías, y con unas barandas de hierro, es para que las personas no tuvieran acceso directo a las pictografías para no ser dañadas, saboteadas, porque algunas de ellas presentan algunas tachaduras, pintura moderna, spray. Tú me entiendes, entonces siempre hay personas malintencionadas en dañar, digamos, hacerse de lo gracioso. Entonces dañan la huella y la herencia indígena, prehispánica, yo creo que prehistórica también, de una zona. Entonces se tomaron esas medidas. Hay otra cueva, por ejemplo, se llama la Cueva del Pomier, que queda muy cerquita de la ciudad de Santo Domingo, en la que tiene una amenaza porque con Linda, con una mina. Entonces hay el hecho de que se paralice el trabajo de las minas para que no afecte a las cuevas con, digamos, la intervención de maquinaria pesada y todo esto, los camiones, en fin, porque puede haber hasta un derrumbe en algún momento. Entonces hay grupos comunitarios, hay grupos de espeleología también, se llama Espelogrupo, que lo dirige un buen amigo, Domingo Obreu Collado, en el que advierten, además de la importancia de las pictografías y la, digamos, la herencia cultural que mantiene esta. Se explora las primeras tres caverras, pero se habla de, o sea, de esta, de esta cueva, pero se hablan más de quince que son muy, muy profundas y bueno, algunas tienen, digamos, una dificultad bastante alta, pero de interés turístico se puede visitar las tres primeras y yo lo he hecho. También tuvieron una pequeña intervención en lo que es el piso, le pusieron cemento, digamos, lo más rústico posible, porque cuando llueve, o llovía, se creaba mucho lodo. Entonces era, imposibilitaba, ¿no? La llegada de turistas y entonces la comunidad no tenía como, digamos, un ingreso por la llegada de estos. Claro, Javi. Fíjate más o menos cómo lo van relacionando. Sí, la verdad que es interesante y atrapante y viajas a República Dominicana y te dan ganas de llegar, de, por supuesto, visitar. Ahora te pregunto, para visitar, ¿se requieren algún tipo de permisos? El tema en lo económico, ¿cómo va la mano? ¿Es accesible o tiene su costo interesante? Podemos decirle. Sí, muchas son accesibles, todas tienen, algunas tienen su costo, otras son abiertas porque no tienen, o no están en un área protegida, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Cueva de la Maravilla sí tienes que pagar un ticket. De hecho, te acompaña un guía que te orienta, te guía, ¿no? Precisamente te habla de la historia y lo que significa la espectrografía y todo el arte rupestre. Además de que hay un parque allí, un laberinto que han creado para que los turistas permanezcan mayor tiempo y disfruten del área. Hay otras cosas como la Cueva de Funfun, que tú tienes que cabalgar y luego descender 25 metros y sales por el otro extremo de la caverna. Esas son una propiedad privada. Entonces pagas por la excursión en esta cueva, ¿no? La Escuela del Pomer, sí, está administrada por el Ministerio de Medio Ambiente. Aquí también pagas una tarifa muy mínima, tienes guías turísticos y, bueno, te hacen el recorrido, ¿no? Están las Cuevas de Cabarete, por ejemplo, que también están manejadas por el Ministerio de Turismo y tú pagas una entrada mínima. No son muy costosas, te diré, en realidad. Podrían oscilar entre unos 50 pesos, que es menos de un dólar, quizás en algunos sitios hasta dos o tres dólares. Y tú, la propina que le puedas dar al guía, que a fin de tu buena voluntad, puedes oscilar entre unos 300 a 500 dólares aproximadamente. Perdón, pesos. Depende porque el tiempo de recorrido es bastante largo en algunas ocasiones. Y 500 pesos son quizás como 9, 8 dólares aproximadamente. Claro. Javier, recién te escuchaba, muy interesante la pregunta de Gustavo, de, bueno, cómo influye, ¿no? Ahora, lo que nos gustaría saber es cómo impacta económicamente en República Dominicana este tipo de lugares, este tipo de turismo, si ha crecido en el último tiempo o no, pero nos gustaría saber si tiene un impacto importante desde lo económico. Se trata de impulsar. La parte económica impacta a los pueblos, a las comunidades locales, al guía turístico que vive en la misma localidad, quizás a una persona que prepara comida o venda algún tipo de meriendas, jugos, refrescos. No sé cómo le llaman ustedes en Argentina, las chucherías, las botanas que le dicen en México, pero algo de comer, picadera, galletas o algo por el estilo, que tú puedes consumir quizás en la entrada o en la salida, ¿no? Pero eso, básicamente, el impacto no es tan alto, pero se trata de poder impulsar este tipo de turismo, sobre todo en las áreas en las que se puede. En la página Go Dominican Republic, o es ese punto Go Dominican Republic, pueden encontrar una serie de veintitantas cuevas y algunas orientaciones y dónde se encuentran y el contacto. Siempre, lo mejor, de acuerdo a mi experiencia, es contactar al Ministerio de Medio Ambiente, al Departamento o la Dirección de Áreas Protegidas y preguntar por el acceso, no solamente para las cuevas o cavernas que están accesibles, sino también para otras áreas en las que se deseen visitar, por ejemplo, las Dunas de Baní, que son las únicas dunas o áreas de desierto en la región del Caribe, que podríamos hablar más adelante de esa área muy peculiar, por igual. Pero, te cuento, por ejemplo, hay en el Parque Nacional Los Haitises, desde una comunidad que se llama Sabana de la Mar, parten excursiones en botes y te dan un recorrido y vas a encontrar unos mogotes, no sé si es, muy parecido a, caramba, se llama Vietnam, donde hay estas islotes que son tipo montaña, ¿no? Desde arriba se ven como unos cartones de huevo, pero frotando en el mar. Entonces, hay unos que son muy famosos porque es un, digamos, es un nido gigantesco de aves y hay algunas cuevas y hay algunas dentro de estas cuevas, un arte muy interesante que con el tiempo entre, oigan bien, las estalamitas, que son las que crecen de abajo hacia arriba, y las estalactitas, que crecen de arriba hacia abajo, pues este goteo permanente, ¿verdad? De agua salubre, con mucha alcalinidad, que cuando se unen, crean las estalagmatas, estalagmatas, sí. Entonces, crean figuras. Y hay una de estas que le llaman la cueva del ángel, porque una de las figuras asemeja al arcángel Gabriel. Tremendo. Javi, lo último, gordito, que te consulto. Con todo esto de que es accesible para pasar, para visitar, y con no hay tantos requisitos, ¿la gente elige cada vez más visitar esos lugares? Y en esa intención de intensificar en lo económico y demás, ¿la gente, los visitantes, eligen o es más bien a la gente interna, a los repúblicas dominicanas, los locales, por supuesto? Mira, no hay mucha información estadísticamente de extranjeros visitando estas áreas, pero sí, hay mucho interés, sobre todo del público europeo. El Millennial, digamos el 2000, 1990, les interesa mucho este tipo de turismo, porque va más a la comunidad. Entonces, sí, está más abierto, hay mayor información en internet, y hacen los contactos pertinentes para hacer estas excursiones. Javi, la verdad que es un tema que podríamos hablar mucho tiempo, porque es muy atrapante, y quizás nos falta conocer mucho sobre este tipo de turismo. Pero bueno, queríamos tener un puntapié inicial, y te agradecemos como siempre por la experiencia, y por el conocimiento, y por formar parte de 360 como cada semana. Gracias a ustedes como siempre. Hasta la próxima, con Dios me diante. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias. 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 Gracias.